Las cosas claras para la paz. Continúa la mejora integral de la avenida Landaeta. El tramo entre la calle Guarnes y la Jaime Freire es asfaltado. Luego se intervendrá entre la Verdecio y la Eduardo Rojas. En esta última fase tenemos 4 millones de inversión que consisten en el paquete estructural, las obras complementarias, también vamos a ser tendidos de alcantarillado plurial sanitario y agua potable en los sectores que haga falta. El Plan de Reordenamiento Vial de la Zona Sur propone que el ingreso Urpavi sea por la calle 13 y la salida por la calle 12 de Calacoto. Arte Joven, el concurso de diseño funcional y ecológico de recipientes para residuos sólidos, espera tu participación. Toda la información para la larga noche de museo se encuentra en una aplicación para celulares que puede ser descargada en www.lapaz.bo. Las cosas claras para la paz.